En pelota vasca. Y se mostró superior ante Comas ganando el segundo set por 10 puntos a 6, superando al argentino por 2 sets a 0 y sellando un cierre inolvidable para el país de los Juegos Suramericanos con una medalla de oro, un festejo desbordado de alegría, abrazos y lágrimas. No es fácil en los países que han venido, es un partido así, partidos fuertes, pero bueno, gracias a Dios salimos con la victoria, ¿no? A todo el público que ha venido, apoyarme, alentarme, no hace un partido duro, gracias a su apoyo, voy a poder seguir adelante, a pesar que tenga una molestia en la salida, pero bueno, no hay excusa, vamos a seguir luchando hasta el último, ¿no? Y gracias por todo.